¡Largaron el clásico Juan Bautista Baigorria! Salen muy agrupados los competidores, asumen el comando por la entrevista al 1. Wins Van, le viene estirando ventajas al 5-7 Fall. Por el lado de la entrevista queda el 2, Lion Kande. Han descontado los primeros metros a prueba y lo viene haciendo por la entrevista al 1. Wins Van, le viene estirando ventajas al competidor número 2, Lion Kande. Desde el fondo lo viene haciendo el competidor número 10, Estigenia. Van a pasar por los 400 metros, siempre con el 1 Wins Van que corre firme en la vanguardia. Le viene estirando varios cuerpos, ventajas al 10, Estigenia. Por la entrevista viene quedando el 2, Lion Kande. Descuentan ya los últimos 200 metros al disco y va a haber lucha por la vanguardia. Y lo está haciendo por la entrevista al 1 Wins Van, le estira ventajas al 10, Estigenia. Último a 50 metros al disco, se impone coma a la vanguardia al 1 Wins Van. Con claras ventajas sobre el 5-7 Fall que pasó a la segunda ubicación y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 Gracias.